Buen día. Sobre la renuncia de Germán Martínez Cázares al IMSS, le planteó previamente sus inquietudes que reflejó en su carta de renuncia, tuvo algún diálogo, le expresó lo que se dio el día de ayer previamente, antes de que se diera. Otra en este tema, ya tiene sustituto para el IMSS, ya pensó en alguien o eso lo está procesando. ¿Es cierto el férreo control de Hacienda, como lo planteó en su renuncia? Y bueno, finalmente, ¿no cree que esta situación pueda generar tensiones en el gabinete con las razones que plasmó ya el hoy exdirector del IMSS? Serían mis preguntas. Bueno, mire, yo lamento el que Germán haya renunciado al IMSS y al mismo tiempo considero que está en su derecho, que somos libres y que nosotros queremos que gobiernen mujeres y hombres libres, no subordinados, no peleles, gente sin criterio. Siempre lo he dicho y lo repito ahora, el mejor gabinete que ha habido en la historia fue el gabinete del presidente Juárez y renunciaban, un día sí y el otro también, y se enfrentaban entre ellos Ocampo con Comunfort y Prieto y los otros integrantes del gabinete, porque en aquel entonces se decía, porque predominaban los hombres, ahora hay que decir también que eran, ahora hay que decir mujeres, hombres y mujeres, pero en aquel entonces se acuñó una frase según la cual eran hombres que parecían gigantes. Bueno, se enfrentaban, le presentaban la renuncia al presidente, a veces la aceptaba, los convencía, a veces se iban, entraban otros y fue el mejor gabinete. Claro, el presidente Juárez era un gran presidente, el mejor que ha habido en la historia y les ganaba a todos porque tenía más experiencia, era además el de más edad, entonces sabía conciliar con con todos, con Lerdo, con Iglesias, con Prieto, con Ocampo, con todos. Entonces, había estas diferencias y había libertades. Y imagínense lo que se hizo, se venció a los conservadores y se expulsó a los extranjeros porque se restauró la República con ese gabinete, una gran hazaña. Imagínense lo que significó la separación en ese entonces del Estado y de la Iglesia, el dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En ese entonces, la profundidad de esa reforma, ¿cómo lo lograron? Fue milagroso, dicen algunos laicos, libres pensadores, que fue una chiripa. Yo digo milagro, una cosa extraordinaria, es una gran reforma, son de las reformas más importantes que han habido en la historia de la humanidad. Por eso es grande, grande, grande Juárez y los liberales. Entonces, ¿qué nos vamos a asustar? ¿Por qué nos va a dar temor el que haya una renuncia? Nada, ya está el sustituto. Ahí va. Bueno, va a ser Zoé Robledo, el próximo director del Seguro Social. Ah, vamos por parte, o sea, vamos por parte. Va a ser Zoé, que le tengo toda la confianza, tiene experiencia, es un profesional, politólogo, fue diputado federal, senador, es subsecretario de Gobernación, es un hombre progresista, honesto, de modo que ya está atendido este asunto. Y ya mañana les informamos sobre quién sustituye a Zoé. Sí, Zoé es uno de los mejores servidores públicos que tenemos, es de lo mejor, por eso lo invité a participar. Durante la crisis que se vive en el instituto, lo que dijo ayer Germán Martínez, la gente se sigue quejando de que no haya atención. Sí, pero así nos dejaron el gobierno en crisis, los que se dedicaban a saquear y a robar, los conservadores de los gobiernos anteriores, del periodo neoliberal, pero vamos a sacar adelante al país, va a lograrse el renacimiento de México. Ayer di dos datos, de esos que no aparecen mucho en los medios. Creció la inversión extranjera. En la Bolsa, 27 por ciento en cuatro meses. Lo voy a repetir. En cuatro meses creció la inversión extranjera en la Bolsa de Valores de México en 27 por ciento. Dos, porque también no lo vi publicado, mucho menos en las columnas. Va el segundo dato. Fuimos ayer a el campo Izache. Es un campo petrolero que nos va a permitir extraer en dos, tres años hasta 80 mil barriles diarios. de petróleo ligero. Ya está produciendo, porque apenas son dos pozos, pero se van a perforar 50 en el campo. En dos pozos, tres mil 200 barriles diarios. Para que tengan una idea de lo que esto significa, 20 campos así, significaría aumentar la producción petrolera al doble, con 20 campos así. ¿Y saben cuántos campos estamos trabajando? Estamos trabajando en los que hay exploración y ya perforación de pozos, ya con contratos, no en planes, sino ya con contratos con las empresas perforadoras, 21 campos más. Al grado que ya llegamos a un acuerdo de apoyar a Pemex hasta el 21, apoyar a Pemex como una prioridad hasta el 21, con presupuesto, todo lo que se necesite y quitándole impuestos para que tenga más recursos de inversión, porque antes se le exprimía a Pemex todo lo que obtenía la empresa se le quitaba para la Hacienda Pública para la conformación del presupuesto. Ahora le vamos a dejar fondos suficientes hasta la mitad del gobierno para que Pemex y esa es nuestra estrategia futura, para que Pemex apoye el financiamiento del desarrollo de México en la segunda parte del gobierno, porque originalmente teníamos pensado que íbamos a alcanzar una producción en el sexenio de dos millones doscientos mil barriles y a como están las cosas que hemos tenido suerte, la suerte cuenta mucho en estos menesteres, podemos estar produciendo a finales del 24 hasta dos millones seiscientos mil barriles, cuatrocientos mil más de lo estimado y ese excedente es el que nos va a permitir financiar el desarrollo, apoyar proyectos productivos, la creación de empleos, la educación pública, la salud, el bienestar del pueblo. Ese es nuestro plan. Bueno, esas noticias se dieron ayer por lo que y porque